muy buenas tardes con todos les damos la más cordial bienvenida a este webinar en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy Doris Alvines Fernández, coordinadora de la Escuela Profesional de Enfermería y me corresponde hacer la presentación de hoy. Agradecer a todos los participantes que están conectados a través de la plataforma Zoom y a quienes nos acompañan también a través del Facebook Live. Agradecer su interés por la temática que hoy nos reúne como parte de las actividades por el centenario del nacimiento de Walter Peñalosa. Considerado como uno de los educadores más destacados del Perú, filósofo, maestro de vocación, impulsor del pensamiento crítico y autor de diversas obras. Este 7 de diciembre se cumplen 100 años de su nacimiento y nuestra institución llevará a cabo una serie de webinars que se desarrollarán desde el 23 hasta el 30 de este mes. Les recuerdo que durante el desarrollo del webinar pueden ir formulando sus preguntas y hacerlas llegar en el chat de Zoom o en la caja de comentarios en Facebook y al finalizar nuestros ponentes darán respuesta. Asimismo, recalcar que deben registrar su asistencia a través del enlace que estamos compartiendo con ustedes en los chats respectivos. Esto con la finalidad de hacerle llegar todo el material audiovisual y diapositivas de este webinar. Asimismo, los invitamos a seguirnos siempre a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias de Humanidades en Instagram como UCH Guirón Bajo Perú y en Twitter como arroba UCH Perú. Ahora doy pase al profesor Gustavo Villar, quien nos acompañará el día de hoy como moderador. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes con todos y todas también. Bienvenidos a nuestra universidad y a este evento que conmemora el centenario del doctor Walter Peñalosa Rappel. El tema que abordaremos en esta oportunidad es vida y obra de Walter Peñalosa, una temática importante ya que podremos conocer las determinantes históricas, sociales y personales que ponen en contexto biográfico los aportes del autor. Como expositores, el día de hoy hemos invitado a la profesora Marisabel Casavilca. Ella es docente de los colegios Bertolt Brecht, egresada del Instituto Pedagógico San Marcos, licenciada en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en educación en UNIFE, diplomados en neuropedagogía y problemas de aprendizaje, y autora además de la tesis El color de la cantuta, vida y obra de Walter Peñalosa. Nos acompaña también el profesor Gustavo Espinosa, él es docente egresado de la cantuta, merecedor además de la medalla cincuentenario de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Iballe, la cantuta, por su liderazgo en la defensa de la autonomía y categoría universitaria. Él fue también secretario de prensa y propaganda de la CGTP, luego su secretario general y diputado también del Perú en el año 1985. Sin más preámbulo, doy pase a nuestra primera ponente, la profesora Marisabel Casavilca. Profesora Marisabel, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Gustavo Villar, profesor Gustavo Espinosa y todos los presentes. Bueno, en primer lugar, es para mí un honor poder compartir con ustedes algunas de las experiencias y las entrevistas también que hemos realizado al doctor Walter Peñalosa Ramela. Quiero agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por permitirme ser parte de este gran evento en homenaje al doctor Walter Peñalosa Ramela. Una persona que aportó de corazón a su país porque él amaba mucho al Perú. Realmente es para mí un honor compartir estas experiencias durante el tiempo en que le realizamos las entrevistas. Fuimos tres estudiantes en el año 2004 quienes nos encontrábamos realizando nuestra tesis y le realizamos diversas entrevistas. Nos encontrábamos trabajando. Ellos son Julissa Vilches, Felipe Pozú y mi persona. Bueno, quiero compartir con ustedes algunos aspectos también de su entorno familiar. Walter Peñalosa nació en Lima el 7 de diciembre de 1920. Sus padres fueron Manuel Jesús Peñalosa Canelo y Ana María Ramela Bogón. Su padre fue militar, era experto en ametralladoras. Bueno, en ese tiempo el presidente de la república, quien era Augusto B.L. Guía, lo nombró jefe de la unidad de ametralladoras del ejército peruano. Más adelante, su padre fue nombrado jefe de la policía del sur del Perú. Es por ello que Walter Peñalosa vivió alrededor de 13 años en distintos lugares del Perú. Estuvo en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Cusco, Moquegua, Tacna, debido pues al trabajo que realizaba su padre. Y era trasladado a diferentes lugares del Perú. Es por ello que él recordaba mucho la sierra, la campiña, la vida en el campo, las fiestas, las fiestas costumbristas, la comida. Tenía muy bonitos recuerdos de estos lugares en las que él ha podido estar. Hasta que se establecieron en Lima. A su padre lo trasladaron a Lima y se pudieron establecer aquí un buen tiempo. Sin embargo, estando ya un tiempo en Lima, a su padre lo trasladaron a la selva, ¿no? A Caballo Cocha. Bueno, en esa época, Caballo Cocha pues era un lugar con varias carencias. Las condiciones de vida en ese lugar eran bastante precarias en ese tiempo. Y fue por eso que decidieron que su madre, de Walter Peñalosa, se quedaría en Lima junto a sus hijos. Y es así que solo su padre se queda en la selva, ¿no? En Caballo Cocha. Estando allá su padre en la selva, adquirió una enfermedad. Y lamentablemente murió a causa de ello. En el año 1938. Murió bastante joven. Tenía alrededor de 52, 53 años. Justo ese año, el doctor Peñalosa ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, su madre, Ana María Ramela Obone, era procedente de Italia, ¿no? Llegó al Perú cuando tenía recién unos meses de nacida. En ese tiempo, muchos italianos emigraban aquí hacia América Latina, Argentina, Perú, ¿no? Y es así como sus abuelos llegan a establecerse aquí en el Perú. Por lo tanto, su madre vivió desde que era una bebé aquí en el Perú. Bueno, Walter Peñalosa fue el primogénito. Tuvo dos hermanos, Dante Antonio Peñalosa Ramela y Alicia Peñalosa Ramela. Bueno, sus hermanos también fueron bastante allegados. Era una familia bastante unida. Walter Peñalosa tuvo una vida bastante sencilla, humilde. Él nos contaba de que al menos tenían lo básico, lo necesario, ¿no? Ya después de la muerte de su padre, lo cual afectó muchísimo a la familia, la condición económica para ellos fue bastante difícil. En esa oportunidad, como les comenté, Walter Peñalosa había ingresado a la universidad y afortunadamente se le presentó algunas posibilidades de trabajo como profesor y eso fue ayudando también en la parte económica, ¿no? A la familia, junto a la pensión que también recibía su madre por ser viuda de un militar. Ya cuando su hermano, Dante Antonio Peñalosa Ramela, se graduó, se graduó porque él fue médico, médico, ¿no? Bastante reconocido. Las cosas también ya fueron mejorando, digamos, económicamente. Walter Peñalosa se casó el 21 de agosto de 1949, 48, perdón, con Anita Barrios, el léspuro, ¿no? Y tuvieron siete hijos, Walter, Anita Mercedes, Cecilia, Mario Salvador, Natacha, Manuel Antonio y Rosana. Quiero comentarles también sus estudios. Bueno, debido a los diversos lugares en los que estuvo Walter Peñalosa, como les comenté en la primera parte, debido al trabajo de su padre, su nivel primario pues lo realizó también en diferentes centros educativos. Por ejemplo, estudió cuatro años, los cuatro primeros años en Arequipa, en el Colegio Internacional de Arequipa. Luego, el quinto año de primaria lo realizó en el Colegio Anglo-Peruano, hoy llamado San Andrés. El primer grado de secundaria lo realizó en Chincha, en el Colegio José Pardo de Chincha. Al año siguiente retornaron a Lima y fue en el Colegio Anglo-Peruano donde culminó la secundaria, en el año 1937. Bueno, en esa época, en su época escolar, él recordaba muchísimo a los maestros que tuvo y a los cuales él mencionaba que fueron maestros brillantes, muy buenos. Por ejemplo, él recordaba bastante con mucho cariño a sus maestros como Raúl Porras Barrenechea, historiador, Jorge Yerma Leguía, también historiador. Carlos Cueto Fernandini, filósofo. También recordaba a Luis Estuardo Núñez, distinguido psicólogo y experto también en literatura peruana e internacional. A Eloy Vega Luque, extraordinario profesor de matemática. Él tenía muy bonitos recuerdos de este maestro, incluso. Él nos señalaba que toda la matemática que él sabía era gracias a este profesor por su metodología, la buena metodología que él empleaba en la enseñanza de las matemáticas. Julio Chiriboga, un extraordinario profesor, psicólogo y filósofo también que enseñaba en la en la San Marcos, en la Universidad San Marcos, de quien también él recordaba con mucho cariño por la metodología que este maestro tenía para enseñar la filosofía. Él nos indicaba que Julio Chiriboga no era un profesor de filosofía en que solamente enseñaba la parte teórica, la parte conceptual, sino que más bien sus clases eran como seminarios, debate, discusiones, llegaba mucho a los estudiantes, los hacía reflexionar, era bastante crítico. Y eso era algo que a Walter Peñalosa le encantó, le fascinó esa metodología de trabajo que él tenía. Bueno, ingresó a la universidad en el año 1938, estudió filosofía y derecho en la universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 1944 empezó a trabajar como profesor en la universidad, en la misma universidad donde estaba estudiando, en la San Marcos. Se inició como profesor de griego. Posteriormente ya fue profesor de filosofía en la Facultad de Letras. Fue así como conoció, que conoció a Augusto Salazar Bondi. Era su alumno y tenía muy bonitos recuerdos de él, ¿no? A quien lo recordaba como un alumno brillante. Destacaba bastante en los debates. Walter Peñalosa adoptó la metodología de su profesor Julio Chiriboga. Y esa misma metodología también la aplicaba él en la San Marcos. Y ahí recordaba bastante a Augusto Salazar Bondi, ¿no? Que también era un, bueno, en ese tiempo su alumno, un alumno bastante crítico, reflexivo, participaba constantemente. También tuvo otros personajes que destacaron, ¿no? Otros estudiantes que destacaron cuando él fue profesor de secundaria, ¿no? Por ejemplo, mencionó él a sus alumnos, quienes fueron sus alumnos, Washington Delgado, poeta, sofocleto, humorista de nota, los hermanos Araníbar, ¿no? Historiadores, Pablo Macera, historiador, Eduardo Moll, pintor, y entre otros, ¿no? Que han sido sus alumnos y que han destacado bastante, ¿no? Bueno, tuvo la oportunidad también de ser profesor, no solamente aquí en el Perú, ¿no? En escuelas particulares, en universidades, sino también en otros lugares, en otros países, como por ejemplo, en Puerto Rico, en Alemania, en Venezuela, ¿no? Donde estuvo 23 años radicando allá, trabajando en la Universidad de Zulia. Bueno, dentro de sus aportes, ¿no? Que en realidad fueron bastante significativos, ¿no? Pero aquí podemos señalar algunos. Dentro de sus aportes, podemos destacar algunos de ellos, por ejemplo, el caso de la cantuta. Walter Peñalosa nos decía, la cantuta significó la obra máxima de toda mi vida. Eso era algo que él siempre nos repetía, que era lo maravilloso, lo que pudo lograr, ¿no? Como una meta, y se sentía bastante orgulloso de eso. Primero, en el año 1951, estuvo a cargo del Instituto Pedagógico Nacional de Varones, el cual después se trasladó a la Escuela Normal Central, conocido como la cantuta. Aquí realizó muchos cambios e innovaciones significativas, como por ejemplo, que la educación para los maestros debería ser integral, ¿no? Con las áreas de conocimiento, prácticas profesionales, actividades de orientación y consejería. Además, también buscó siempre la igualdad entre los maestros. En ese tiempo, la formación de los maestros era diferenciada, ¿no? Era diferente para secundaria, para primaria, educación técnica, tenían una modalidad distinta, ¿no? Así que propuso él la igualdad de formación para todos los maestros, en todos los niveles y modalidades. Además, también, que salieran con el título de profesor con el título de profesor. En ese tiempo, un profesor de primaria, por ejemplo, salía como normalista, ¿no? Normalista urbano. Entonces, él logró que se pudiera conseguir, salieran, mejor dicho, con el título de profesor, ¿no? Bueno, también participó en la reforma del año 1972, ¿no? Una reforma bastante conocida y con personajes muy distinguidos, ¿no? Se formó esta comisión con personajes como, por ejemplo, Jorge Bravo Bresani, que es economista y sociólogo, Emilio Barrantes, decano de la Facultad de Educación en la San Marcos, Augusto Salazar Bondi, ¿no? Maestro también de la San Marcos, Luis Cheapo, psicólogo, Ernesto Basigalupo, agrónomo y quien era maestro de la agraria y entre otros personajes, ¿no? Quienes conformaban la Comisión de la Reforma de Educación en ese tiempo. Aquí se hicieron grandes cambios, ¿no? Se propusieron varios cambios y él resaltaba algo bastante importante, ¿no? Ellos sin pensar en modelos de otros países, ¿no? Sin buscar modelos ya hechos y hacer aquí una copia, ¿no? Sino más bien mirando la realidad del Perú, pensaron en hacer cambios que fueran necesarios y que respondieran a la realidad peruana. Y eso era algo que él juzgaba bastante, ¿no? ¿Por qué tomar modelos de otros países que no se ajustan a nuestra realidad, ¿no? Entonces, él decía, para poder buscar alternativas de solución, hay que ver nuestra realidad, los problemas que tenemos aquí en el caso de Perú. Bueno, todos sabemos que fue una reforma, es una reforma bastante recordada, porque se hizo cambios en primaria, en secundaria, se creó el nivel inicial junto al maestro Carlos Castillo Ríos, se crearon las ECEP, ¿no? Esta reforma fue bastante discutida, no solamente aquí en el Perú, sino también en otros países. Bueno, quiero destacar, en realidad, Walter Peñalosa ha tenido muchas publicaciones, entre textos, libros, artículos, ¿no? Quiero señalar alguno de ellos, de repente, como por ejemplo, la evolución del conocimiento helénico, estudio acerca del conocimiento, ¿no? Tiene bastantes libros también en relación a la filosofía, el conocimiento inferencial y la deducción trascendental, el discurso de Parménides, tecnología educativa, el algoritmo de la ejecución del currículum, la cantuta, una experiencia en educación, la enseñanza del lenguaje, un juicio acerca del bachillerato, los propósitos de la educación, ¿no? Entre otros libros, como les mencioné, y muchos artículos. Bueno, algunos cargos públicos que él tuvo, fue subdirector del Colegio Anglo-Peruano, profesor principal del Seminario de Teoría de Conocimiento, también fue columnista del Diario La Nación, director de la Escuela Normal Central, ¿no? La Cantuta, embajador del Perú de la República Federal de Alemania, director de Evaluación de Universidades en el Consejo Nacional, ¿no? De la Universidad, miembro de la Comisión Nacional, ¿no? En este caso de la Reforma, ¿no? La Reforma del 70, asesor del Ministro de Educación, contratado también por la Universidad de Zulia, como docente, ¿no? Y también asesor. En el año, en julio del 2002, es nombrado también por el Ministro de Educación, Gerardo Aizanoa, como jefe de gabinete de asesores de su despacho, ¿no? Ratificado por ministros sucesivos, y en el cual también, pues, renunció el 3 de noviembre del 2004. Quiero señalar también aquí algunos de los honores y reconocimientos que él tuvo, como por ejemplo, el Premio Nacional de Filosofía, la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Comendador, las Palmas Magisteriales en el grado de Comendador, que después, en el año 2002, recibe las Palmas Magisteriales, pero con el grado de Amauta, ¿no? Amauta de la República de Perú. Recibe también la Gran Cruz del Orden de Mérito, ¿no? La Gran Cruz de Orden del Sol del Perú, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, rector vitalicio de la Universidad Nacional de la Cantuta, ¿no? Educación de la Cantuta, homenaje público de la Universidad Rafael Urdaneta, también en la Universidad de Zulia, premio Horacio Ceballos en la derrama magisterial, la medalla de José Antonio Encinas, también en la derrama magisterial, entre otros reconocimientos también que él ha tenido, ¿no? Además, de ser profesor honorario. Finalmente, quiero señalar, pues, que el doctor, el gran maestro Walter Peñalosa Ramela falleció el 31 de octubre del año 2005 a los 84 años de edad. Su partida fue bastante sentida por todos. Sus restos fueron velados en la casona de la San Marcos, donde acudieron diversas autoridades de educación, profesores y público en general para rendirle homenaje y darle el último adiós a quien en vida fue uno de los más grandes representantes de la pedagogía peruana y latinoamericana. Quiero compartir también con ustedes estas fotografías. Bueno, en la primera fotografía, donde ustedes lo pueden ver con una sonrisa, me trae bastantes recuerdos porque nosotros, cuando realizábamos la entrevista, estábamos siempre detrás de él, pendiente de los eventos, de los seminarios, los discursos que él tenía y él siempre nos, cuando nos veía, se sorprendía de que estábamos de él con la cámara para tomarle la foto y siempre recuerdo esa sonrisa que él nos ponía, ¿no? De sorpresa, de vernos que estábamos ahí detrás de él. Bueno, la siguiente foto es en su casa, en su casa en la cantuta. Él tenía su casa bastante acogedora, por los lindos recuerdos que él tenía de la sierra, por el tiempo que ha vivido también en diferentes lugares, ¿no? De la sierra. Él tenía en su casa estos mantos, ¿no? De la sierra, sus muebles con mantos, adornos, cuadros, bastantes recuerdos, recuerdos, ¿no? De la sierra. Bueno, bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, lo que pude obtener también de la entrevista que le tuvimos a este gran maestro, como es Walter Peñalosa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Marisabel. Interesante su exposición. Y en este momento vamos a compartir un video que es un extracto precisamente de una de las entrevistas que la profesora Marisabel realizara al doctor Walter Peñalosa. Adelante con el video, por favor. Doctor, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría a usted a los maestros y futuros maestros del Perú? No. Mi mensaje sería el de siempre, de toda la vida. En primer lugar, que el maestro tiene que ser una persona culta para ser maestro. El maestro no es un dictador de elecciones. Es mucho más que dictar clases. Pero para estudiar mucho más que dictar clases, tiene que ser culto. Tiene que recibir cultura y formarse en ese ámbito que es más amplio que el dictado de clases. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Primero debe tenerlo y después puede trabajar con los niños, dándole aquello que él ha logrado para sí mismo. Es el segundo punto. El maestro tiene que ser culto. El maestro tiene que ir más allá de la dictada de clases. El maestro no es un dictador de clases. El segundo punto es que el maestro es un profesional universitario. Por lo tanto, el maestro no puede estar sujeto ni estar arrojado por normas, por más ministeriales que sea. El maestro debe ser un señor de su gola. El maestro debe tener absoluta libertad para manejar los programas que recibe, modificándolos, alterándolos en lo que sea necesario para lograr dar una educación como se debe dar. O sea que ese es el segundo punto. El maestro no es un robot. Ni debe estar dispuesto a obedecer ciegamente las normas ministeriales por el simple hecho de que son emanadas de un ministerio. Él no está obligado a un ministerio, él está obligado a la educación. Y como obligado a la educación, está obligado a dar esa educación a los jóvenes. Muy bien, agradecemos una vez más a la docente Marisabel Casavilca por compartirnos su investigación y proporcionarnos además este material audiovisual que contiene un mensaje que, como hemos visto, eleva y dignifica el rol social que tienen o deben tener los docentes. A continuación, también vamos a dar ya el uso de la palabra a nuestro segundo ponente, el profesor Gustavo Espinoza. Adelante, Gustavo, con tu participación. Muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, para saludar a usted, al profesor Gustavo Viñas, a María Isabel Casavilca y a todos los participantes en este encuentro. En segundo lugar, para agradecer la invitación. Prende tu cámara, por favor, Gustavo. Al mismo tiempo, agradecer la iniciativa que ustedes han tenido. Felicitarlos por la realización de este encuentro, que es muy importante porque efectivamente, como se ha señalado ya, Walter Peñalosa es una de las personalidades más destacadas del Perú del siglo XX y es uno de los docentes más calificados. Se puede decir que es el docente más importante de nuestro tiempo y se puede comparar con otros profesores de gran nivel, de gran importancia en la vida peruana, como José Antonio Encinas, como Emilio Barrantes. En realidad, Peñalosa vivió una época muy sugerente de la vida nacional. Como se ha indicado, nació en 1920, una época difícil para el país y además complicada y compleja para el mundo. Fue prácticamente el año de la posguerra. En 1918 había terminado la Primera Guerra Mundial y en ese mismo año y el año 19 se había declarado una calamidad internacional como la gripe española. Esto generó una crisis aún mayor, no solamente en el ámbito europeo, sino en el ámbito internacional, prácticamente en todos los países. En el Perú la situación fue también muy sugerente porque a partir de 1919 se instauró el gobierno de Leguía. Leguía había planteado la necesidad de modernizar el país y trajo un mensaje nuevo, un mensaje orientado a afirmar el desarrollo de una economía capitalista más próspera, vinculada al capital financiero y al gobierno de los Estados Unidos. Fue el mensaje de lo que dio en llamar la patria nueva, que en realidad duró prácticamente el tiempo de gobierno Leguía, derrocado en 1930, cuando Walter Peñalosa aún tenía 10 años de edad. Entre 1930 y 1938, cuando Walter termina la educación e ingresa a la Universidad de San Marcos, el Perú vive una serie sucesiva de dictaduras sumamente violentas. Las dictaduras de Sánchez Cerro, de Samanez Ocampo, de Benavides, fueron dictaduras inéditas en la historia del país y que causaron un gran daño a la vida nacional en lo que se refiere a la formación de la personalidad de los educandos. Porque no había libertad, porque no había participación democrática, porque no había cultura, porque no había el incentivo ni, digamos, el interés por promover la educación. En realidad, Walter, muy joven, tuvo la suerte, digamos, de tener un hogar bien constituido, una formación bien diseñada y además la inteligencia suficiente como para desenvolverse con altura y con responsabilidad. Por eso es que prácticamente terminando la educación secundaria, ingresó inmediatamente a la Universidad de San Marcos y luego al terminar sus estudios inmediatamente también comenzó a trabajar como docente universitario. Es decir, tuvo una vida prácticamente muy rica en el plano académico y muy ligada al quehacer educativo prácticamente sin interrupción. Peñalosa, entre, digamos, 1938, 1943, 1943, 1944, estuvo en San Marcos y en 1945 fue, digamos, espectador de un episodio inédito en la vida peruana. La apertura democrática de 1945, el surgimiento del Frente Democrático Nacional que coincidió con otro episodio de la vida internacional altamente significativo. El fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del fascismo, el triunfo de los países aliados, la victoria de la Unión Soviética en este periodo tan duro de la vida mundial y luego el afianzamiento de una corriente renovadora y democrática en muchos países y también en nuestro país. Fueron los años del gobierno de Bustamante y Rivero. en realidad Peñalosa prácticamente se hizo, digamos, observador del escenario político peruano a partir de la experiencia de Bustamante y Rivero, que fue una experiencia interesante, una experiencia de participación ciudadana, de capacitación, de organización pública y de toma de conciencia nacional. Pero este fue un periodo relativamente pequeño, en 1948, como se recuerda, vino el golpe de estado de Odría y esto dio lugar a que Peñalosa tuviera que emigrar del país. En realidad se fue porque no se hallaba conforme con lo que estaba ocurriendo en el Perú. Y estaba trabajando en San Juan de Puerto Rico en 1951 cuando fue requerido por Juan Mendoza Rodríguez, un general que tenía su cargo del Ministerio de Educación. Este Juan Mendoza Rodríguez es ciertamente una personalidad interesante en la vida peruana y que creo que ha sido poco reivindicado y poco valorado. En verdad, Juan Mendoza Rodríguez tuvo una visión estratégica en temas fundamentales, sobre todo en el área de la educación. Él, siendo un militar, tuvo una formación académica y una formación profesional calificada y esto lo llevó a concebir la educación como una herramienta esencial en la formación humana y en la lucha por la liberación del ser humano de las ataduras de la vieja sociedad. De tal modo que percibió claramente el papel de los docentes y decidió crear una institución formadora de maestros. Es así como llamó a Walter Peñalosa para que se hiciera cargo del Instituto Pedagógico Nacional. En realidad el Instituto Pedagógico Nacional había existido varios años antes. En los años 30 existía el Instituto Pedagógico Nacional y en 1931 este pedagógico fue clausurado por las dictaduras de entonces. Se consideraba que no era indispensable, que no era necesario, que podía desaparecer. En general esta actitud respondía a la poca voluntad que tenían los gobiernos de ese entonces con relación a los maestros y en relación a la carrera magisterial. Se consideraba que el ser maestro era simplemente una actividad casual, una actividad poco calificada y que en última instancia cualquiera podía ejercer en la práctica el ejercicio docente. Que cualquier matemático podía enseñar aritmética o álgebra a los estudiantes, que cualquier médico podía enseñar anatomía o fisiología, que cualquier físico podía enseñar física o química, en fin, que cualquier abogado podía enseñar letras, literatura o historia y entonces no se requería de profesores propiamente dicho, es decir, de gente vinculada a la carrera docente. Por eso es que durante los años de las dictaduras en el país virtualmente no existió un instituto pedagógico que tampoco pudo ser recuperado a partir de 1945 en el gobierno del Frente Democrático. Solo cuando en 1951 Juan Mendoza Rodríguez decide echar mano al tema de la educación es que tiene la idea de reabrir el instituto pedagógico y lo forma para constituirlo y hacerlo trabajar en lo que hoy es el local del colegio Teresa González de Fani en la cuadra 7 de la avenida María Télle. Peñalosa viene a trabajar en 1951 entonces a nuestro país y trabaja allí hasta 1953 fecha en que logra trasladar el instituto pedagógico a la sede institucional de la Cantuta con las inmediaciones de Chocic en este contexto es que el instituto pedagógico cambia de nombre y pasa a denominarse escuela normal central de varones y se mantiene así entre 1953 hasta 1956 fecha en que por decisión de la ley 12.502 se convierte en escuela normal superior Enrique Guzmán Iballe con autonomía y categoría universitaria esta también fue una victoria neta de Peñalosa que fue hecha en buena medida con la colaboración de Juan Mendoza Rodríguez porque en realidad fue una disposición que se arrancó en las postrimerías del gobierno de Odría cuando ya este presidente hacía abandono de la vida nacional entonces Peñalosa pasó a ser el director de la Cantuta ya como un centro educativo en nuevas condiciones a partir de 1953 en la Cantuta es que Peñalosa despliega prácticamente el íntegro de su visión pedagógica y académica logra crear las bases institucionales de la Cantuta estas bases institucionales de la Cantuta van a tener vigencia entre 1953 y prácticamente 1959 hasta comienzos de 1960 en realidad fueron seis años casi un poquito más casi siete años en los que digamos el legado académico y pedagógico de Peñalosa se expresa de una manera ostensible y se convierte en una realidad y este legado académico permite que la Cantuta sea convertida en la primera institución formadora de maestros una institución sin igual y sin ninguna ningún demérito en relación a cualquier otra institución formadora de maestros en el mundo para Peñalosa y a veces lo decía él el ideal era que la Cantuta fuera algo así como la escuela normal de París que era el centro académico más calificado de formación de docentes en la vieja Europa él tenía esa mira tenía esa esperanza esa expectativa y quería que la Cantuta se calificara lo suficientemente como para adquirir el nivel que requería la docencia universitaria hay que decir que el primer legado de Peñalosa fue ese el de generar el culto a la carrera docente el crear la carrera docente es decir el formar a los profesores como tales como profesores la profesionalización del magisterio fue su primera lucha y unida a la profesionalización del magisterio la idea aquel que el maestro era uno solo no existía la diferencia entre el antiguo normalista y el profesor de educación secundaria y tampoco existía diferencia entre el profesor de educación secundaria y el que enseñaba en los institutos tecnológicos y era lo que debía ser por lo tanto profesor de educación técnica en la Cantuta los tres segmentos profesores primarios secundarios y técnicos recibían una misma formación un mismo nivel de formación una misma calificación académica y un mismo trato una misma digamos consideración desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de la dignificación de la carrera magisterial y el esfuerzo académico que estaban desarrollando el tercer elemento significativo fue la habilitación de un currículum especialmente preparado un currículum flexible basado en el sistema de créditos en cursos escogidos y cursos obligatorios que le permitían al alumno tener una preparación muy calificada pero al mismo tiempo muy voluntaria cada quien debía escoger las las clases a las que debía concurrir los profesores a los que podía tener y ciertamente tenía también la posibilidad de cubrir en una determinada etapa de su formación un curso o delegarlo para hacerlo en otra circunstancia o posteriormente pero en general despertaba en los estudiantes una gran voluntad académica un gran interés por la educación el estudiante se sentía convocado se sentía estrechamente interesado en cultivar su propia formación humana en desarrollar su cultura y como él mismo lo decía la cultura es el instrumento fundamental que permite la liberación humana en otro contexto y en otras circunstancias José Martí había dicho hay que ser cultos para ser libres y efectivamente Peñalosa digamos cumplía cabalmente ese precepto nos enseñaba que la libertad estaba unida muy estrechamente al concepto de la cultura solamente un hombre culto podía realmente jugar un papel importante en la vida nacional y ser al mismo tiempo un instrumento de la liberación humana la idea aquella de que el docente es un liberador de la conciencia es un nuevo aporte de Peñalosa en la formación de los docentes y esto estuvo unido entonces a otro elemento la lucha por la dignificación magisterial si el docente tenía una carrera docente esta carrera estaba bien formada académicamente este docente era competente desde el punto de vista profesional y por lo tanto tenía que ser respetado y al mismo tiempo debía hacerse respetar es decir tenía que hacer valer su condición de docente lo que implicaba una afirmación de su personalidad esta afirmación de la personalidad era en definitiva la dignidad magisterial que debía mantener que debía desplegar y que debía desarrollar de una manera constante en la cantuta Peñalosa tenía prácticamente varios niveles de actividad un nivel era el nivel digamos académico y administrativo es decir él como director de la cantuta no utilizó nunca el nombre de rector porque ese no era el cargo él como director de la cantuta tenía bajo su responsabilidad la conducción económica administrativa académica y pedagógica de la institución pero al mismo tiempo era docente es decir dictaba cursos cursos de cultura general cursos de ciencia general cursos de filosofía en cursos de lógica y en estos en estas clases estos cursos que dictaba podía influir de una manera muy creadora en la en el modo de reflexionar de parte de sus alumnos quienes escuchamos las clases de Peñalosa siempre quedamos abrumados por su calidad expositiva por el nivel académico que nos mostraba por la erudición de la que hacía Gala y por la inteligente reflexión que en cada uno de los acápites de sus enseñanzas desplegaba en beneficio de los estudiantes este Peñalosa docente digamos complementario del Peñalosa director de la cantuta tenía además un tercer elemento que era el elemento humano es decir era una persona que al mismo tiempo que dictaba clase y al mismo tiempo que hacía tareas de conducción de la institución se preocupaba en el plano personal por la suerte de sus alumnos por el destino de cada uno de ellos tenía digamos la iniciativa de ayudarlos de exhortarlos a seguir adelante de orientarlos muchas veces tenía una relación muy provechosa con los estudiantes a los que de verdad quería y por los que tenía una gran simpatía y un gran cariño Peñalosa era un profesor digamos de altas calidades humanas y por lo tanto estaba estrechamente vinculado a las necesidades y los intereses afectivos de sus alumnos que además eran muy jóvenes eran chicos que habían terminado la educación secundaria a los 17 o 18 años había ingresado a la cantuta y en su mayoría eran chicos que estaban en la cantuta estudiando entre los 17 y los 21 años o entre los 18 y los 22 años es decir prácticamente en los albores de su juventud cuando registraban muchos elementos vinculados a la formación de su personalidad Peñalosa influyó muchísimo en muchos jóvenes precisamente en esta etapa decisiva de la vida cuando se forma el carácter y la personalidad de los estudiantes cuando los estudiantes salen del colegio y comienzan a adquirir digamos una visión mucho más amplia del universo en el cual van a actuar más adelante ahora en el caso los estudiantes de la cantuta estaban internos tenían un régimen especial tenían pabellones de dormitorio tenían un comedor espacioso tenían cafeterías zonas de recreo campos de fulbito digamos coliseo para deportes tenían auditorios para cultura auditorio para proyecciones cinematográficas biblioteca aulas adecuadas de tres niveles las aulas pequeñas para cursos de especialización aulas medianas y aulas grandes para prácticamente el dictado de verdaderas conferencias en todos los casos los alumnos gozaban en verdad de un ambiente y de una posibilidad de desarrollo personal muy intenso en la biblioteca de la escuela se podía permanecer muchas horas en las aulas también el currículum flexible permitía que los estudiantes combinaran sus estudios con otras actividades y naturalmente había un régimen de disciplina de organización que sin embargo no era impuesto es decir no había una obligación coercitiva sobre los estudiantes había casi una disciplina consciente cada alumno sabía lo que debía hacer y lo que estaba prohibido de hacer no porque hubiera una disposición que lo prohibiera sino simplemente porque eso era innecesario o incompatible con los requerimientos de la institución hay que decir por ejemplo que nosotros jóvenes estudiantes que teníamos ideas políticas expresábamos nuestras ideas políticas con entera libertad pero nunca se nos ocurrió hacer actividades de orden partidista porque comprendíamos que eso era incompatible con la naturaleza de la institución universitaria una cosa era la institución universitaria como centro académico y otra cosa eran nuestras actividades partidistas los que teníamos actividades partidistas las hacíamos en Chosica pero nunca las hicimos en la Cantuta lo que no impedía sin embargo que tuviéramos ideas políticas también en la Cantuta y que las expresáramos de alguna manera o que impulsáramos iniciativas de orden ideológico de orden humano cultural vinculadas a la educación y a las tareas de la formación institucional a la cual estábamos adscritos la Cantuta logró reunir un conjunto de profesores de gran nivel académico el grupo de profesores que fueron unos 60 o 65 eran docentes de una gran formación muy calificados y además había desde el punto de vista ideológico y político docentes de las más diversas tendencias había personas por ejemplo muy conservadoras como Pedro Benvenuto Murrieta que era caracterizado hombre de derecha en la vida nacional o como César Pacheco Vélez que era también un hombre muy conservador o Monseñor Lituma que también era un filósofo y un sacerdote de posiciones bastante ortodoxas y bastante ligadas al pensamiento oficial de la iglesia pero al mismo tiempo había otros docentes progresistas y aún de izquierda como Manuel Moreno Jimeno que en su momento formó parte del grupo Rojo Vanguardia que estuvo en la Universidad de San Marcos en algunos episodios importantes como por ejemplo la recepción al militar italiano el general Camarota de la dictadura italiana fascista que vino al Perú y que los estudiantes asusados precisamente por el grupo Rojo Vanguardia lo capturaron y lo metieron a la pila del patio de derecho de la Universidad de San Marcos estuvo preso por eso junto con José María Arguedas Arguedas también en su momento fue profesor de la Cantuta como Guillermo Modelli como Osvaldo Reynoso como Washington Delgado que eran digamos el segmento más progresista del pensamiento académico pedagógico y político de la Cantuta y había otros profesores que eran apolíticos pero que tenían un gran nivel académico como Emiliano Pisculis como el profesor Sensano como el profesor Godofredo Bendezú la profesora Megan Paulet y varias otras no es posible citar todos pero en realidad todos tenían una gran voluntad de trabajo académico un gran cariño por la institución y se esmeraban se esforzaban al máximo por dar a los alumnos la formación más calificada había una comunidad muy estrecha entre los profesores y los alumnos el hecho mismo que existieran que existiera el sistema de tutorías que los alumnos pudieran escoger a su profesor consejero por ejemplo y que cada profesor tuviera siete u ocho alumnos bajo su supervisión directa permitía una relación muy fluida entre los docentes y los estudiantes y esto generaba una comunidad humana muy calificada a esta comunidad aportaban los trabajadores administrativos de la universidad que eran muy respetados muy queridos muy considerados y muy bien tratados no hubo nunca lo que nosotros hemos podido apreciar no hubo nunca el caso de un empleado que hubiera sufrido algún vejamen o que hubiera sido lastimado ni por profesor alguno ni por autoridad ni por los estudiantes porque el respeto que nos transmitía Peñalosa de una manera constante y permanente se reflejaba también en el comportamiento de los estudiantes los estudiantes éramos muy respetuosos de los profesores y éramos muy respetuosos de los trabajadores administrativos y los empleados de la institución por todo eso es que la Cantuta se hizo una institución brillante de un gran peso y por todo eso esa institución concitó el odio y la animadversión de quienes veían en el magisterio un adversario quienes veían el maestro un enemigo y quienes veían en la educación un peligro había castas parasitarias había segmentos vinculados a la vieja oligarquía que consideraban que la educación era nefasta que era preferible que el pueblo no tuviera preparación preferían un pueblo ignorante para explotar lo mejor preferían un pueblo inculto para consolidar sobre sus hombros su propia riqueza preferían un pueblo que no tuviera interés en la educación y en la cultura para gobernar con más libertad y entonces odiaban a la Cantuta le tenían idio a la Cantuta y estaban dispuestos a arrebatarle la categoría universitaria y la autonomía para básicamente derribar la autoridad de Walter Peñalosa reorganizar la institución acabar con el personal docente y hacer una depuración y una limpieza de los estudiantes esto dio lugar a que efectivamente cuando el gobierno de ese entonces el gobierno de Prado dio la ley universitaria la 13471 se generó una crisis estudiantil a nivel nacional esta ley la 13417 en realidad 13417 esta ley fue una ley básicamente buena porque rescataba y respetaba los principios de la reforma universitaria que se aplicaban a la Cantuta es decir la cátedra paralela es decir la participación estudiantil en el gobierno de la institución es decir el derecho de tacha todos los elementos de la reforma universitaria estaban recogidos allí pero esta ley tenía dos dispositivos que eran profundamente perniciosos y que dieron lugar a que la respuesta de los estudiantes en torno a la ley fuera una respuesta de rechazo una respuesta de repudio y una exigencia de derogatoria estas dos disposiciones lesivas para la universidad fueron el artículo 34 de la ley y el artículo 87 en su segunda parte el artículo 34 de la ley universitaria establecía el derecho del co-gobierno es decir la participación estudiantil en las facultades y en las universidades pero restringía este derecho a las facultades de medicina decía el gobierno existe en todas las facultades de todas las universidades salvo por la naturaleza de sus estudios en la facultad de medicina y en realidad se refería prácticamente solo a la facultad de medicina de San Fernando porque en la única facultad de medicina que existía en el país era esa la facultad de medicina de San Fernando luego se ha extendido ya hay en las universidades de Arequipa o Trujillo de facultades de medicina pero en esa época solamente existía en San Marcos y naturalmente no existía la otra la universidad privada Cayetano Heredia ni otras universidades privadas que también tienen hoy facultades de medicina en esa época prácticamente la única facultad de medicina o el único centro de formación de estudiantes de medicina era la facultad de medicina de San Marcos y por eso la ley era una ley con nombre propio y era una ley con nombre propio porque en realidad era una ley impuesta por el rector el director de la escuela el decano de la facultad de medicina de San Marcos el doctor Hurtado Alberto Hurtado que no quería que en su facultad se permitiera la participación estudiantil él era enemigo personal del co-gobierno y por lo tanto había logrado arrancar del régimen entonces esta disposición este artículo 34 dio lugar a la huelga universitaria de los años 60 y la otra disposición era el artículo 87 este artículo 87 tenía dos partes en una primera parte del artículo 87 elevaba a la escuela nacional de agricultura a la categoría de universidad con el nombre de universidad nacional agraria es decir a los cultivadores de la tierra les reconocía el carácter de nivel universitario y la condición de estudiantes de una universidad pero a los profesores les negaba ese derecho porque en la segunda parte del artículo 87 le quitaba la categoría universitaria y la autonomía a la cantunta y la convertía en escuela normal central dependiente del ministerio de educación pública de tal manera que volvía a ser lo que había sido prácticamente 10 años antes la antigua escuela normal central de varones de Lima esta disposición fue duramente resistida por los estudiantes los trabajadores administrativos y los profesores de la universidad y dio lugar a la huelga universitaria de 1960 esta huelga universitaria comenzó en abril de 1960 y fue declarada por el pleno de los estudiantes profesores y trabajadores administrativos y que se quedaron nos quedamos en la cantuta en señal de protesta esto dio lugar a la intervención policial el cerco policial a la cantuta que duró 11 días que fue un cerco realmente primitivo salvaje y muy cruel porque no permitieron el ingreso de víveres ni vituallas de ninguna naturaleza a la institución prácticamente la cantuta fue cercada y esto generó una crisis institucional muy seria luego vino la marcha de los estudiantes de la cantuta a Lima la huelga de la cantuta a la cual se plegaron todas las universidades del país hasta finalmente en julio de 1960 cuando se llegó a un acuerdo este acuerdo permitió digamos fue una especie de acuerdo de compromiso donde la cantuta siguió teniendo la categoría universitaria y la autonomía pero siendo administrada bajo la tutela del ministerio de educación esta fue una crisis que se mantuvo hasta 1963 64 en el año 64 en una segunda huelga nacional universitaria convocada decretada por la federación estudiante del perú se logró realmente modificar esta situación se logró que la cantuta recuperara la autonomía universitaria y la categoría y luego fue creada convertida en una universidad nacional de educación que es la que existe actualmente esta digamos esta este cambio del escenario fue producto de la lucha de los estudiantes y de los profesores lucha la cual Peñalosa aportó porque él debió salir de la cantuta con todo el plan el plano docente toda la plana docente en 1960 pero se mantuvo aún a distancia siempre atento y siempre colaborando con los estudiantes y los profesores para resistir y para abrir las perspectivas de una transformación de la sociedad bueno finalmente quiero decir que la cantuta durante los años posteriores logró consolidarse como universidad y Peñalosa ya en el siglo XXI pudo aportar a la cantuta porque incluso volvió a ser docente y volvió a tener funciones administrativas y pedagogicas de primer nivel en este contexto Peñalosa entonces ha dejado un legado de gran importancia y de un sentido y un sentimiento humano muy cálido y que es motivo de consideración respaldo apoyo y de respeto profundo de parte de todas las generaciones de docentes nosotros estamos muy orgullosos de haber sido alumnos de Walter Peñalosa y de haber tratado de recoger la esencia de su pensamiento y transmitirlo a las nuevas generaciones de peruanos en la lucha por la liberación nacional y social de nuestra patria muchas gracias muchas gracias Gustavo por tu participación muy nutrida de este análisis histórico político que también te caracteriza comentarles también que hemos compartido por el chat el enlace para descargar el artículo de la profesora Casavilca que compila la biografía de Walter Peñalosa que es una síntesis de la investigación realizada por la profesora Marisabel ahí lo pueden descargar vamos a transmitir también algunas preguntas que el público ha realizado a los ponentes a la profesora Casavilca hay dos preguntas maestra se las voy a mencionar ambas la primera dice ¿qué aspectos biográficos desarrollaron en Walter Peñalosa su vocación por la educación? y la segunda pregunta es usted ha señalado que para el doctor Peñalosa la cantuta fue su mayor logro el mayor logro de su vida ¿por qué consideraba esto? bien muchas gracias bueno primero comentarles que el doctor Walter Peñalosa nos contó una anécdota él en sus inicios cuando él era niño al ver a su padre desempeñarse como militar y pues su padre tenía una biblioteca bastante nutrida él aspiraba también ser militar como su padre sin embargo él tenía un problema en la vista en la visión es así que ya en el transcurrir de los años fue digamos cambiando viendo otra opción pero donde él empezó a sentir ese gusto por ser maestro es justamente viendo en sus profesores sus profesores fueron su gran motivación su impulso para él también seguir ese camino él por ejemplo sobre todo destacaba muchísimo al profesor Julio Chiriboga ¿no? quien él él mencionaba que le encantaba la metodología que él realizaba pues normalmente el curso de filosofía ¿no? o antiguamente se realizaba pues más la parte conceptual teorías ¿no? que eran bastante descansados pero en este caso con el profesor Julio Chiriboga él tenía una metodología totalmente distinta él hacía que los estudiantes este debatieran ¿no? él traía un tema ponía un tema sobre la mesa y pues él lograba de que todos los estudiantes participaban nadie se quedaba callado todos intervenían participaban de tal manera que eso fue lo que a Walter Peñalosa lo enamoró ¿no? digamos y así de otros maestros por ejemplo de su profesor de matemática ¿no? el profesor Eloy por ejemplo él decía ¿no? el profesor Eloy todo lo que yo sé de la matemática es gracias a él porque él no pasaba a otro tema hasta que nosotros domináramos lo primero ¿no? lo primero que estaba trabajando ¿no? entonces ese gusto que él empezó a tener por la enseñanza ¿no? el de querer que los estudiantes aprendan ese gusto fue lo que él poco a poco también pues fue implementando ¿no? en su profesión en lo que él iba haciendo ¿no? en sus aportes bueno la cantuta significó realmente bueno tiene un significado en realidad grande para él él nos manifestó eso porque él sentía de que la cantuta pudo lograr muchas cosas muchos cambios como por ejemplo la igualdad de los maestros ¿no? en esa época pues eran diferenciadas ¿no? la educación para los maestros de nivel secundario profesores de secundaria tenían un rango mayor primaria menor ¿no? y así entonces eso para él no le parecía justo ¿no? no era posible ¿no? él decía siempre los maestros tienen que ser tienen que tener una formación de manera igualitaria todos tienen que ser formados igual entonces él decía ¿no? todo lo que yo he querido para mi país en la mejora de la educación todo lo he plasmado en esta universidad en esta bueno en la cantuta ¿no? en la escuela normal central de varones ¿no? y entonces eso para él tenía un un gran significado ¿no? y él decía eso ¿no? es la obra máxima de toda mi vida sí muchas gracias profesora Marisabel también hay algunas preguntas para Gustavo la primera de ellas solicita explicar de manera más amplia el significado de la liberación humana en la concepción del doctor Walter Peñalosa y también nos llega una pregunta vinculada las acciones que el profesor Peñalosa realizó en su labor digamos de asesor de apoyo al interior del ministerio de educación ya bueno en primer lugar el tema de la liberación humana Peñalosa lo tenía muy relacionado a dos elementos por un lado a la cultura y por otro lado a las características de la personalidad del ciudadano la cultura era un instrumento fundamental por eso Peñalosa siempre nos subrayaba la extraordinaria importancia que tenía para el ser humano el culturizarse y nos alentaba a conocer los elementos básicos de la literatura la poesía el arte el cine la ciencia la economía prácticamente el saber era una digamos una necesidad universal y él trabajaba mucho en eso por eso es que el lema de la cantuta este lema en latín dice educar al hombre en todo lo que tiene de hombre es decir la formación integral del ser humano ese era el sentido de la dignificación que él había recogido y que era el sentido de su formación de su humanismo como docente en cuanto a lo segundo el aporte de Peñalosa claro por razones de tiempo ya yo no pude complementar lo que consideraba indispensable también el aporte posterior de Peñalosa a la experiencia de la cantuta que se dio en dos niveles que se dio en el ministerio de educación y que se dio en el plano político nacional en los años en que Peñalosa pudo aportar a la educación peruana y además a la vida nacional posteriormente en el caso del ministerio de educación Peñalosa hay que recordar que participó activamente en la reforma de la educación que impulsó el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue uno de los impulsores y de los operadores de la educación junto con Augusto Salazar Bondi y otros docentes y esto le permitió a él además vincularse más directamente otra vez a los temas de la educación y luego años más tarde volver a la cantuta con el propósito de apuntalar la recuperación y la reestructuración de la Universidad Nacional de Educación esto lo hizo tanto desde el Ministerio de Educación como desde la propia cantuta en los años posteriores en los años 2001 2002 y los años sucesivos prácticamente hasta su muerte hay que decir que Peñalosa en este sentido jugó un papel muy importante como impulsor digamos de un nuevo mensaje de la educación peruana y lo otro es el trabajo de Peñalosa en el plano político-social él fue director del diario La Prensa por ejemplo cuando se expropiaron los medios de comunicación se entregó el diario La Prensa a los trabajadores y en particular a las comunidades laborales él tenía a su cargo la edición del periódico pero al mismo tiempo un suplemento el suplemento de las comunidades que era un instrumento de educación para los participantes en las comunidades industriales agrarias mineras y de otro sector que operaban en la vida nacional en estos años de transformación de la realidad peruana gracias muy bien muchas gracias a ambos ponentes por sus respuestas a manera de conclusiones hemos apreciado en la ponencia de la profesora Marisabel Casavilca como su estudio sigue con detenimiento la vida y la evolución del pensamiento pedagógico y filosófico del doctor Walter Peñalosa y nos muestra tanto el aspecto académico como el lado también cálido sencillo profundamente humano de nuestro autor Peñalosa fue un hombre nos ha demostrado ella muy preocupado por la realidad de nuestro país y ha dado grandes aportes como impulsor para la creación de la educación inicial las escuelas superiores de educación profesional el currículo integral que nacieran precisamente su vinculación con la realidad más precaria de nuestro país al mismo tiempo Gustavo Espinoza ha señalado como con la vida y la obra de Walter Peñalosa esta acción siglo XX conjuntamente con Raúl Porras Barnechea José Antonio Encinas Jorge Basadre y me atrevo a citar también un aspecto de un artículo que escribió nuestro invitado Gustavo Espinoza donde dice él nunca nos pondremos de acuerdo en definir cuándo nos enseñó más el doctor Peñalosa si desde el aula cuando nos brindó su dominio exquisito de la teoría y la ciencia o si en las calles cuando defendió con firmeza y consecuencia la dignidad del magisterio muy interesantes estas ambas participaciones felicitar a ambos ponentes y agradecerles también por compartir sus experiencias su investigación su vida y sus reflexiones muy bien entonces estamos por culminar ya esta actividad no sin antes darle el paso a la profesora Doris Albines para algunas anotaciones finales adelante Doris muchas gracias profesor Gustavo Villar igualmente agradecer a tan brillantes ponentes invitados el día de hoy agradecer también nuevamente a todos nuestros asistentes recordarles que en Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades en Instagram como uch-peru y en Twitter como arroba uch-peru agradecerles nuevamente por su asistencia esperamos contar también con ustedes el día miércoles 20 de noviembre en el cual vamos a presentar un nuevo webinar sobre trascendencia de los aportes del doctor Walter Peñalosa definitivamente nos inspira a seguir trabajando en esta gran tarea que nos corresponde como docentes y nos hemos dado cuenta que los maestros son inspiradores para seguir formando nuevos educadores muchas gracias profesores y gracias a todos por su asistencia el día de hoy gracias Música 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 Gracias por ver el video.